¡Mijael, Mijael! Lola y Elmo van a salir a jugar al parque. ¿Quieres venir con nosotros? Sí, 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 sí. No, 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 no. En este momento no puedo. Estoy muy cansado. Gracias. Él no conoce unos juegos que van a dejar a Mijael lleno de energía. ¡Mijael tiene la lleva! Elmo, Lola. Elmo tenía razón. Este juego me ha dejado recargado de energía. Y ustedes, por muchos videojuegos que tengan en casa, no olviden lo delicioso y saludable que es salir a jugar. ¡Gracias!